A la luz de la almorada, resplandece la Madre de Dios Y se aparece a Juan Diego en Tepeyac A la luz de la almorada, resplandece la Madre de Dios Y se aparece a Juan Diego en Tepeyac Padre de Guadalupe, bendice a todos tus hijos Con paz, unión y alegría y mucha salud A la luz de la almorada, ella vino a traer A la luz de las naciones, su hijo Jesús A la luz de la almorada, ella vino a traer A la luz de las naciones, su hijo Jesús Padre de Guadalupe, bendice a todos tus hijos Con paz, unión y alegría y mucha salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!